Hola mi Juanchita, voy a ir por ti Estoy un poco nervioso Juanchita Pero aquí tengo un retallito para ti Así que voy a ir a la búsqueda de ti Estoy buscando Juanchita Este detalle tan lindo Si, está en otro país, está lejos, lejos Wow, es tu pelo Uy, mire Excelente, cucharadas papá Uy, mire, no sé qué es para ti ¿Has visto a mi Juanchita? ¿No? ¿No la has visto? Le busco a Juanchita ¡No, Juanchita! ¡Juanchita! 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 ¡Qué lindos! Están lindos los cuchitos ¡Juanchita! Me he cansado que no se puede encontrar Lo que es tan difícil Me leo unos pacitos Para mí no hay, no me va a gastar a mí No me va a gastar, yo no quiero una de esas Yo quiero una, tengo hambre Sí, porque es que me gasten a mí ¿Quién apaga? Yo no tengo plata Este pueblo no tiene plata ¿No me va a gastar una? No me va a gastar una ¡Papá! 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 ¡�úú! ¡Oh, apá! ¡Wové! ¡Ay! ¡Ese es falta! ¡Se murió! ¡Ese es! ¡Ese es una chela! ¡Dame una chela! ¡Dame una buena chela! ¡Ese es esto! ¡Ay, mirá el corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Guachita! ¡Ay, qué dolor! ¡Guachita, guachita! ¡Mi guachita! ¡Voy por ti, guachita! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!